En la oscuridad, sin nada que perder Tiemblas a mi lado, tu olor esconde tanto Hace mucho que perdimos el reloj Que nos daba cuerda, que nos recordaba En la oscuridad, sin nada que perder Escuchamos ruidos por primera vez Me escondes más adentro, ahora no es un juego Intento sonreír, pero me olvidé Y al final, en la tempestad Solo el viento nos separa Solo el viento nos atrapa Sin querer, fuimos lágrimas En un mar lleno de almas Con orillas alambradas En la oscuridad, sin nada que perder Tiemblas a mi lado, tu olor esconde tanto Tu olor esconde tanto Y al final, en la tempestad Solo el viento nos separa Solo el viento nos atrapa Ahora, sin querer, fuimos lágrimas En un mar lleno de almas Con orillas alambradas Uh, uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video